El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM. Sean todos cordialmente bienvenidos en este momento al rezo del Santo Rosario. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. En los micrófonos, Andreina Camargo y Luis Martínez. En la parte técnica nos acompaña Mariana Parra. Bien, lo dije bien. Muy bien. Bueno. Ay, y detrás nos acompaña toda la audiencia de Radio Natividad. Detrás nos acompañan ustedes. Del otro lado nos acompañan todos ustedes. Bueno, queremos colocar en este momento las intenciones también de este Santo Rosario. Por el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario del Valle Moronta, el Obispo Auxiliar Juan Alberto Ayala, por todo el presbiterio de la diócesis de San Cristóbal y del mundo entero, y también por todos los diáconos, aquellos diáconos de toda nuestra iglesia católica, los laicos que hacen vida también en las parroquias. Claro, por todos los formadores, por todas las casas de formación religiosa, por todos los sacerdotes, por todas las religiosas también, por todos quienes en este momento están estudiando, tanto en el seminario menor, en el seminario mayor, y también, pues bueno, por todos los seminaristas que están recibiendo su formación, a este, pues cumplir del llamado que Dios tiene para cada uno de todos ellos. También por todos los matrimonios, por todos los niños, por todos los jóvenes, por aquellas personas que en este momento están padeciendo de cualquier patología, cualquier patología, pero muy en especial por esta patología espiritual, este combate espiritual que a veces, pues tenemos cada uno de todos nosotros y pues debemos resistir fuerte, como lo dice la palabra del Señor, con todas las herramientas necesarias para combatir al enemigo. Y bueno, también por todos los que están privados de libertad, tanto física como libertad espiritual, y en muy en particular, pues también por toda la salud, por la restauración de la salud de cada una de las personas que sufren cualquier patología, en especial de la señora Zayda Cárdenas. Sí, por ella, por todos los que en este momento también se encuentran en centro hospitalario, en casa también, padeciendo alguna enfermedad, y bueno, desea el Señor el que tome control de cada uno de ellos a través de la oración, a través de este Santo Rosario. Vamos a orar por ustedes para que el Señor, pues, esté allí presente. También oramos por todas las personas que en este momento están partiendo hacia la casa del Padre, por todas y cada una de estas personas que están en esa decisión, si deciden irse o no a la casa del Padre, y encomendarle que su partida sea como la voluntad, decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y bueno, por todas las personas que hoy están cumpliendo años, que están arribando un año más de vida, tanto años de vida, de cumpleaños, como años matrimoniales. También por todas las personas que ya se encuentran arriba en la casa del Padre Celestial. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concedida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en tu infinita misericordia, que me ha de conceder el perdón de mis culpas, y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, y padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna. Amén. El primer misterio gozoso, Anunciación a María, Encarnación del Verbo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. El segundo misterio gozoso corresponde a la visita de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. El tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. El cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los ciclos de los ciclos. Amén María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén El quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos Señor de todo mal. Amén Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva el cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Virgen purísima y castísima, antes del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. De pensamientos, de palabras y de obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, durante el parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. De pensamientos, de palabras y de obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. De pensamientos, de palabras y de obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías a la Virgen María. Dios, Espíritu Santo, ten piedad y misericordia en nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad en nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Virgen Prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración. Ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza. Ruega por nosotros. Virgen Poderosa. Ruega por nosotros. Virgen Clemente. Ruega por nosotros. Virgen Fiel. Ruega por nosotros. Espejo de Justicia. Ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría. Ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina asunta a los cielos, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia en nosotros Señor Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies nuestras súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades Antes bien líbranos de todo mal y peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Oración Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Una salve por la Santísima Virgen María por todas las intenciones que surgieron a lo largo del Santo Rosario Por la ternura de las mamás y de los papás Para educar, para formar, para guiar a todos los hijos, sobrinos, nietos Y bueno a todas las, a todos estos pequeños que tenemos esta tarea de educar, de formar, de llevar, de tenernos paciencia para darle esa atención que ellos necesitan porque pronto pues serán los nuevos adultos que van a florecer en todo nuestro espacio Amén 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 Y bueno y pedirle la gracia del Padre Celestial para que permanezca con cada uno de todos nosotros bajo la gracia del Padre Celestial o esa intención que usted quiere, esa intención que usted anhela que el Padre le escuche por esa intención que le va a usted buscar la gracia del Padre Celestial. Esa intención es puesta en el Santo Rosario aquí en Radio Natividad y también es inmediatamente colocada en el altar del Señor en la Capilla Virgen María de Jerusalén donde pronto cerca de un instante tendremos la oportunidad de disfrutar todos la Santa Eucaristía. Momento de oración, momento de alabanza y momento de pedirle al Padre Celestial por esa intención, la que está aquí puesta y la que va surgiendo cuando estemos allá en la Eucaristía. Sí, bueno, recordar que el Santo Rosario es a las seis, a las doce y a las seis de la tarde por aquí por Radio Natividad para que usted pues esté allí en sintonía, esté conectado con el Santo Rosario. Esta tarde conseguí una señora, de verdad no recuerdo el nombre en este momento y ella me decía que bueno, que todo el tiempo está conectada con Radio Natividad, que todo el tiempo está conectada con la emisora y con toda la programación y me decía que Dios los bendiga y ojalá ustedes puedan estar en la tarde de hoy en su programa y luego en el Santo Rosario. De verdad que esto es gratificante. Venía caminando yo por la avenida Carabobo aquí en San Cristóbal y ella me la conseguí y me dijo que eso. Entonces pues hay que darle gracias a Dios por Radio Natividad, colocarlo en sus oraciones también para que sigan saliendo más benefactores, para que muchas personas pues puedan colaborar con esta gran obra del Señor. Y bueno, y las ondas garcianas pues sigan llegando no solamente en el Táchira, sino en el mundo entero. Y bendito sea Dios de verdad por ustedes que están ahí en la sintonía porque pues forman parte de la voz de Dios, pues nosotros somos parte de él. Y entonces eso pues sinceramente pues queremos rectificar una vez más que con la gracia del Padre Celestial, con la gracia del Espíritu Santo de Dios, con la gracia del Dios de Israel, con la gracia de la Santísima Virgen María, con todos los ángeles, potestades, con todas las personas que nos acompañan en la Corte Celestial. Pues estamos aquí presentes pues para llevarle un programa, para llevarle un espacio, para llevarle la Santa Eucaristía, las humilías, las reflexiones, las novenas, todo, para llevarle toda la programación que dispone Radio Natividad para ustedes. Y también, bueno, por supuesto pedirle oraciones a ustedes por cada uno de los servidores que están aquí en Radio Natividad, en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Dice el Padre, el Papa, que oren por mí, si lo dice él, pues más nosotros, pedirles a ustedes que oren por cada uno de nosotros, sus intenciones también son puestas también ahí. Sí, y esto pues también nos ayuda a reconfortar nuestro espíritu y nuestra alma para poder continuar con esta labor que el Señor nos ha encomendado, que el Señor pues nos ha colocado para que, bueno, llevemos la buena noticia a través de los medios de comunicación. Y Radio Natividad pues ha sido un espacio para poder llegar más allá de las fronteras. Sí, muchas personas se nos acercan y, bueno, y también algunas nos escriben y nos dicen que, 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 que bueno, que, que bien ha hecho Radio Natividad. Usted no sabe todo lo bueno que ha hecho Radio Natividad en mi vida. Yo coloco el radio desde la mañana hasta la noche, hasta que yo me acuesto. Inclusive duermo con el radio encendido. Todo el día está Radio Natividad en mi casa. Yo escucho toda la programación, cada uno de los programas y soy oyente desde hace cinco, desde hace diez, desde hace, sí, desde hace diez, en su mayoría, desde hace ocho, desde hace siete años. Soy oyente de Radio Natividad y he pasado por todas y cada una de las etapas que pues ha suscitado con la radio y con cada uno de los eventos que Radio Natividad pues ha dispuesto para cada uno de todos ustedes. Para fortalecer la fe, sobre todo es para eso, para poder hacer más cercano la, para la, la, la palabra del Señor y hacer más cercano la, la, la presencia del Señor en nuestras vidas. Y desde allá pues este, también colocar en oración el, la Santa Eucaristía de Pentecostés. Sí, señor. Que se va a llevar a cabo aquí en Radio Natividad y bueno, que ustedes también con esa oración pues hagan posible que podamos realizarlo aquí en el estacionamiento de Radio Natividad. Bueno, agradecerles a todos ustedes por estar allí en sintonía, por estar allí conectados con nosotros a través del dial ciento uno punto siete, noventa y cinco punto siete FM y por supuesto a través de triple W Radio Natividad TV punto com. Recordándoles que a las siete y treinta de la noche tendremos la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María en Jerusalén para que el que desee puede venir aquí a nuestra Casa de Oración y el que no pues conectado allí a través de los diferentes dial. Bueno, no nos queda más decirle que pues hemos llegado bajo la bendición, así como dice Luis, del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles nos acompañó nuestra amiga y servidora a Mariana Parra y detrás de los micrófonos Luis Martínez y mi esposa Andreina Camargo.